Las noticias a esta hora en la edición del mediodía. Bueno, atención con esta información urgente, último momento. Lo acaba de confirmar el gobierno de la provincia. Detectaron el primer caso de variante Delta en Mendoza. Información entonces de última hora que compartimos con ustedes y que tiene que ver con una confirmación que a esta hora ya es oficial. Se trata de una mujer que viajó a España junto a su familia, se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento correspondiente. Tenemos que decir que esta mujer de 57 años ingresó al país el 3 de agosto por el aeropuerto de Ezeiza, procedente de España, tal y como comunican en este comunicado, valga la redundancia, oficial del gobierno de la provincia. En la estación aeroportuaria de la ciudad de Buenos Aires se le hizo el estudio de antígenos para SARS-CoV-2 junto a su marido y sus dos hijos. En esa oportunidad les dio negativo a los cuatro. Una vez que arribaron a la provincia, la familia hizo la cuarentena correspondiente en su domicilio. El 10 de agosto, en cumplimiento de los protocolos para viajeros internacionales, la mujer asintomática se realizó el PCR correspondiente en el hospital Lencinas. Como se trataba de una persona que venía del exterior, se envió la muestra al Instituto Malbran, tal y como indica el protocolo. Una vez que tuvieron los resultados, se dio a conocimiento vía mail a las autoridades sanitarias de Mendoza de la presencia de la variante Delta en la provincia de Mendoza. La mujer y su familia se encuentran en buen estado de salud y están haciendo el aislamiento domiciliario correspondiente. Primer caso entonces confirmado de variante Delta es una mujer de 57 años que estuvo de viaje en España. Atención, información urgente. Último momento lo acaba de confirmar el gobierno de la provincia. Detectaron primer caso de la variante Delta en Mendoza. Una mujer, te lo contaba Noelia, 57 años, ingresó al país el 3 de agosto, había viajado junto a su marido y sus hijos a España y está cumpliendo con el aislamiento obligatorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!